hola continuamos siendo tácticos pero cambiando el grupo y todo eso lo dejamos la última vez en medio de una racha de combates antes de lo que pensamos que creo que justo después de esto viene el jefe estoy bastante seguro pero no 100% seguro pero bastante lo cual quiere decir a quien llevamos a la partida yusuke hoy sí que te toca que el otro día no te llevamos y podemos utilizar tus chatos de ser rápido morgana a lo mejor es demasiado así que ryuji y el prota y al gato ya lo llevamos el próxima vez que yusuke y morgana son ambos rápidos llevarlos a los dos juntos es como demasiada rapidez demasiados chatos y no es que sea estrictamente necesario por lo que quería decir es que vamos para allá enemigo nuevo lo cual quiere decir que me van a tutorializar todavía de cómo funciona esto por favor lo siento así toshiro está teniendo visiones turbias creo a toshiro le pasa algo rápido tenemos que salir de aquí ya mismo así estaba viendo parques de atracciones y movidas de su infancia y madre muerta y esas cosas todo bien a toshiro le pasa algo rápido tenemos que salir de aquí ya mismo mona espera y un enemigo que nunca habíamos visto parece que tiene un paraguas no tengo ni idea de cómo pretendía usarlo pero hay que ir con mil ojos podría ser como un escudo es como un escudo de uso que no son igual de rápidos yusuke tiene auto automa su cucaja básicamente yusuke da velocidad a todo el mundo automáticamente creo que se llama as de la velocidad o algo así pero le da a todo el mundo correr en otras palabras está cheto bueno vamos a ver qué hace ahí vaya ha bloqueado el ataque por delante habló que está con un paraguas es un paraguas el nombre lo dice va a servir para pararse algo en este reino sería lo más normal si atacáis de frente más sensación que siempre va a bloquear el ataque con el paraguas en ese caso rodearle atacar desde donde no pueda bloquear el ataque e ir por los laterales o por la espalda obvio así creo que además hacemos siempre crítico siempre que atacamos por la espalda y todo el rollo pero va a ser un fastidio riuji no corre tanto el prota corre más aún así lo va a bloquear desde aquí esperémonos entonces tenía que haber enviado yusuke por los laterales que corre más vale ahora es cuando también tenemos que encargarnos de los demás y todo eso aparte el límite de turnos nueve turnos esto es suficientemente por la espalda parece que sí también podríamos intentar atacar a la gente de ahí lejos pero esos me importan menos ahora mismo claro que podría joder aquí a los del medio pero no me sirve de mucho vale otra cosa es que cuando lo atacan desde alguna posición se pone a defender dicha posición o sea que hay que atacar ahora por el otro lado no te mata porque he hecho luz por cierto si tenía que usar oscuridad que el prota tiene más ataque con oscuridad déjame pasar un segundo lo jodió que estas tienes que atacar por detrás para hacer el crítico yo creo que a lo mejor tiene que ser con disparos no con magias porque entonces pierdo mis turnos extra pero bueno de todas formas riuji no puede hacer nada por este lateral no puedo pasar hasta que no venga nadie a ayudarme dando toda la vuelta estoy atascadito así que perdamos unos cuantos turnos aquí tontamente porque las tipas estas del paraguas no se mueven del sitio vale tú desgraciado porque te han sacado a ti pensaba que ya habíamos terminado con tu mecánica que haría el zorro a ti te podemos mover con garula si quieras sí pero aún así vas a tirar a los enemigos supongo están suficientemente cerca como no llevo a la gente junta no puedo hacer combos de nada y tampoco puedo atacar cuerpo a cuerpo a esta gente con el paraguas tú puedes el enemigo podrá pasar ya que riuji tampoco va a poder hacer nada prueba a ver ok el enemigo puede saltar esos bloques ves había que experimentar la parte buena es que he encontrado algo para que hagas yusuke fastidio que no se haya muerto pero está congelado que para el caso es lo mismo ahora podríamos hacer combitos ya no te digo triángulos pero por lo menos un combo ahora me estoy chupando todos los puntos de magia vamos de energía de yusuke pero para eso estás para dar velocidad a la gente y ya que estamos congelar al que puedas perfecto el ataque un tiempo bien he congelado a todo el mundo dios que chetos ah es verdad riuji lo dejamos sin cobertura por amor de a ver aquí hay más gente que en la guerra hubiera preferido que me recuperaras los peces no te voy a engañar básicamente la historia es que tenemos que hacer esto por detrás ojalá tenemos que llevar a al protagonista a dar la vuelta ahora a lo mejor hay una forma mejor de hacer esto espérate brota ¿crees que podrías ganar un turno extra por aquí? definitivamente podemos por moverte más y todo el rollo creo que incluso podríamos hacer un triángulo si me lo monto bien detrás tuyo imbécil no hemos terminado detrás tuyo también y ahora hablemos de triángulos hablemos de triángulos de verdad bah casi no consigo encerrar a todo el mundo pero me parece un triángulo razonable menos mal mucho tiempo sin hacer triángulos daba cosica hay que hacer triángulos y ahora como le hemos derribado a esta mujer le podemos pegar de gratis ¿no? tampoco me importaría mucho ah no puedo sacarla ni aunque le pegue cuerpo a cuerpo de este rincón no vale no he probado tu especial todavía daño en línea recta hubiera estado bien cuando estaban junticos la gente pero supongo que hace más que tu zionga ¿no? 41 técnicamente zionga hace más daño que tu especial claro que la especial puede afectar a bastantes personas tírale para un enemigo que queda tampoco vamos a comernos la cabeza y ahora ¿por qué sitio intentas cubrirte? ok ¡ah! es verdad la escopeta dispara a mis aliados había olvidado esa pequeña detalle pero por lo demás ha salido perfecto fácil y sencillo no ha habido ningún problema pero bueno sí esos enemigos sí que van a volver a aparecer los sumos sin embargo creo que se van a jubilar después de esta partida historia interesante historia leer ¿y tú qué eres? ¿y tú qué eres? no me pido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es una Dinamo! ¡Suscríbete al canal! 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 es el triángulo. La vida es un recurso que hay que gastar. ¿Quién necesita coberturas? Aparte, cuando hago ataques de esos a por todas, me dan vida. De esto está ganado. Esos dos mamones, tenemos que ir a por ellos cuanto antes a tirarles del barranco. ¿A dónde vais? ¿Ok? A ver, Erina. Oye, ¿cómo es que no has venido a por mí? ¡Ja! Es raro, ok. Tengo un botón para ti, para que el gato se pueda mover, pero... Supongo que arranque matemos a todos los enemigos como requisito del nivel, ¿verdad? Derrota a todos los enemigos, supera la fase en 10 turnos, nada de ser abatidos, no así. Tenemos que matar a los pezquíñines estos también. ¿Cómo, cómo lo hacemos? Aparte, aún tenemos aquí algún turno extra, si quisiéramos. Pero Erina está muy metida hasta la cocina. Lo cual... Gato, ¿cuántas ganas tienes de correr? Funciona, interesante. Si hacemos un triángulo muy bueno, siempre podemos pillar a ese tipo después. Por banda. Vuelve a tu posición. Y luego ya veremos. Un segundo, que estoy pensando en abusar más todavía de esta mecánica. Ah, no, no puedo lanzar a nadie más al barranco. Estoy pensando en triángulos. Triángulos interesantes. Triángulos divertidos. ¿He cerrado las puertas? ¿Es el único problema? Gato, te necesito aquí de nuevo. Pensabas que te ibas a librar del botón, pero me parece que todavía no. Dame movimiento. Ah, porras. No, aún así no tenemos suficiente movimiento. Tenía que haberlo hecho con el gato. Cambio de sitio. Ay, no sé si voy a poder. Ya no hay nadie más. Pepe, pero los triángulos... Me temo que los triángulos no van a poder ser. Sin embargo, esto mata garantizado a los grandullones, que son los importantes de este nivel. Pero de nuevo, Erina está en una posición regular solo. Seguro que no hay ningún triángulo que podamos hacer. No, al moverlos de sitio siento que la he liado un poco parda. creo que esto es lo único que puedo hacer. Erina va a estar un poco jodida este turno. Pero merece nada la pena. Nos hemos cargado un grandullón. Eso siempre está bien. ahora, creo que eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. me he vuelto a quitar del botón. Por lo menos matamos a uno más. Espera, ah, vale, ¿dónde está mi turno? Extra. No es ideal, pero uno menos. Gato, necesito ahora tú que te infiltres por dentro y Erina, yo que sé, la intentaré apoyar desde lejos. Vale, eso es malo. Au. Lo has tirado al sitio de mierda, te lo agradezco. Ese está mejor situado. Pero está quemado, vaya. Vale, no han sido muchos ataques. Se puede hacer, se puede sin duda hacer. Aparte, el gato aquí podría aprovechar turnos extra también, aunque seguramente lo inteligente sería que los aproveche Erina, ¿no? Gato, tienes tú una misión. Tu misión es... ¿Por qué no puedes hacer vientos de cambio? No llega, joder, pues... Tenemos que librarnos de este tipo también. Y sin botón... No llego a hacer un agilao. Porras. El plan no funciona. A ver... Lo primero en lo primero. A ver si puedo apañármelas para no solamente destruir al enemigo grande, sino que me dé un turno extra. No me van a dar un turno extra. Pone consecutivo, pero no pone a por todas. Así que creo que le van a disparar, pero a los grandullones estos no se puede aprovechar. ¿Ves? Me debería poner a por ellos. Y no me lo pone, así que no me fío. Ese va a ser mi último movimiento. Pues empecemos con los movimientos fáciles. Tú eres un turno. No es que me valga de mucho. Tú eres otro. Aquí abajo podemos disparar. ¿Cómo que resistes? Ah, la pared cuenta como cobertura. Me hace la pena intentarlo. A lo mejor cuela. No. No consigue turno extra. Me lo temía. Vale. Hablando de turnos extra. Hay una forma de conseguir un turno extra que es utilizando Zen Fatal. Me da un turno extra. No hay motivo para no hacerlo. Creo que este va a ser más fastidiado. ¿Se ha dejado a por ellos? Sí. Por algún motivo me estoy dando cuenta que estás intentando poder disparar al de arriba también. Oh, vale. Ya me contarás cómo lo has hecho. Pero los turnos los regalan. ¿Tenemos algún triángulo ya para terminar? No con el dinero en esa posición. No estamos en triángulos ahora. ¿Cómo disparar a dos? Sigo sin saber cómo tienes ese rango pero vale. Es la ventaja de tener armas creadas en la base que tienen muchísima distancia. Vale. Esos están confusos sin poder hacer nada. Si solo hubiera sido un poco listo hubiera dejado a alguien en el botón para poderle pegar al gran Dujón. esto no estaría pasando. Pero el gato y el enemigo están en mala posición. Creo que no tengo otra forma de hacerlo. A ver, a lo mejor Erina puede dar la vuelta y pillarle. Es mucho pateo pero los saltos ayudan. A ver, ¿quién queda por ahí abajo? Dos tontos. Obviamente. Y otro tonto arriba. Erina puede ayudar. Erina va a poder hacerlo, no me lo puedo creer pero alguien tiene que abrir la puerta. Creo que lo tenemos. No te mueres, es un fastidio que no te mueras. ¿Por qué no te mueres? Espérate, si te mueres, vale. Después de la infiltración aún volvemos a casa, espérate. No me puedo creer que no llegue a ver a ese hombre. ¡Aj! Y al gato lo he movido ya. No hay forma humana de poder preparar otro turno más, ¿eh? Vale, si dejo la puerta cerrada el enemigo tendrá que intentar ir a por Erina, digo yo, ¿no? Puedo dejarla en guardia. Si dejo la puerta cerrada no pueden venir a por mí. ¡Aj! Tuve que meter al gato por donde el otro botón, pero no lo metí por donde el otro botón. Ahora tengo una situación complicada. Si por lo menos ese tonto se muriera por hacer algo este turno, vamos. Esto va a ser un poco inútil. Deja de curarte. Otra vez, venga. Dios, dime que he dejado a una distancia de darle al botón. Necesito abrir las puertas ya sin coñas. Me encanta. ¿Cuántos turnos tenía que hacer esto? Diez. Menos mal que te dan turnos súper de sobra. No se ha visto, pero qué cosa más ridícula. Te lo puedes tú de creer. Toma fuego, a ver si te mueres ardiendo por lo menos. Estamos trabajando poco a poco en estos enemigos. Yo puedo abrir la puerta, pero no me sirve de nada. a ver si viniera por mí. Pero estoy atrás de una pared, no lo voy a ver. Pégame, no te cures. Gracias. Ah, sí, pégale al gato también. Se lo ha merecido por no abrir las puertas. Cuando las tenía que haber abierto. Ataque normalito. Ataque normalito número dos. Le quedaba uno de vida, en serio. Y no se ha puesto a arder para morirse. Sí, no he sido la mejor ejecución del mundo. Han faltado triángulos. No sé jugar sin mis queridos triángulos. Pero... Oh, me han dado a tot. No puedo esperar a comerme a ese mono. Pero sí, tenemos personas que luego habrá que fusionar y todo el rollo, pero antes creo que debería tocar jefe ya de verdad, ¿no? Sí, ¿no? Tal vez. Ok, hemos asegurado la área. Vamos a liberar a esas personas en el momento. ¿Nos... ¿Nos hemos rescatado? Me lo siento, pero ¿quiénes son todos? No te preocupes, estás segura ahora. Aquí, aquí, rápidamente. Claro, pero mi espalda está tan cortada. No puedo entender. ¿La señora Yuki? ¡Ah! ¡Guau! ¡La señora Yuki está aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Por Dios! Empieza a asociar ya las cosas, pero bueno... ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Oh no! ¡Qué gran revelación! ¡Completamente inesperada! ¡La llevan llamando Lady Yuki! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Para! ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Viva! ¡Viva! Entiendo ahora. Explica por qué has estado escondiendo a esos pueblos de él en tu lugar. Oh! Si eres la esposa de Yoshiki, entonces eso significa... Oh! ¿Podemos discutir más detalles después? Deberíamos seguir adelante. Nuestro problema principal es el escape. Tenemos que hacer algo sobre las cámaras. No te preocupes ahora mismo. Nuestro trabajo aquí era adquirir el poder al sistema de seguridad. Eh... ¿Qué significa exactamente qué? Significa que las cámaras bajaron cuando la adquirida también. Con las cámaras bajas, todos en el castillo deberían estar en una pánica. ¡Vamos adelante y escapar! Voy a ver que estas personas escaparan de seguro. ¡Vamos adelante! ¿Continuamos adelante o estamos volviendo otra vez a la base? Eh... Nos vemos al otro lado. Sobre todo en lo que a ti respecta. No. No. No sé por el resto. Pero gracias a ti. Todos estaremos contando en ti. Yo los lleno de los tíos de Phantom Thieves antes de volver. Con eso dicho, adiós por ahora. Por favor, cuidado. Nos lo harás. Hacemos lo mismo. Jefe, ¿de verdad? ¿No me tomas el pelo? No Es que sí Estaba clarísimo Faltaba que cada vez que viera yo a Toshiro Así, espera, que estás despeinado Joder Ya lo sabía yo Roberto, ¿qué tal está tu madre en el mundo real? ¿No me lembró lo que mi madre se veía? No sé si es su personalidad actual Una ilusión, ¿no? Entonces, una vestida de tu madre todavía se despega en un fragment de tu memoria? No estoy seguro que sea tan poético Especialmente considerando que no sé lo que mi verdadera me pensó de mí ¿Qué te decir? Es posible que mi madre me hubiera resumido ¿En serio? Como he dicho antes, yo nací bajo la discapacidad de mi padre Mi madre estaba en y fuera del hospital debido a su enfermedad Así que no podía ver mucho de ella Pero cuando me llegué a verla Me llenó con alegría como nada ¿Esto me salvó? ¿Qué te decir? Gradually, su enfermedad se creó worse Watching her grow weaker by the day Was a terrible shock And my father became even stricter Rarely letting me go visit her That's too cruel It was around that time in my childhood When I hatched a plan I would sneak my mother out of her hospital room And take her to the amusement park She had always wanted to go outside with me So I worked up the courage to carry out my plan That was the first time I ever rebelled against my father You finally rebelled That must have made her happy, right? By the time we reached the park My mother was beaming It was just a small place on the roof of a department store Though our trip was brief I was grateful I had worked up the courage to take her After seeing how happy she looked But on her way home She suddenly collapsed No se oyen nada las voces No lo comprendo I'm not sure what happened after that A lot of adults came I only remember crying the whole time Not long after My mother passed away I see But that wasn't your fault At least not directly That's what the doctors said But my father Still blamed me for it He said my mother died Because I selfishly disobeyed him And she would always resent me for it Even from beyond the grave He put his own guilt on you No one will ever know why your time came to your mother Yes, but despite knowing that I'm still afraid I dread my worst fears being confirmed When I ask you, Keith No When I ask my mother For the truth Oh, I'm ready to fight my father But if you my mother is a separate matter For some reason I can't stop this wishful thinking That she'll be kind to me All right, I've digressed For now, let's just press on And do what needs to be done Yoshiki should be just past here Is everyone ready? Mew No todo el mundo tiene la idea en su cabeza de que sus madres son esfinges de estas raras egipcias. Futaba, no te extrañes tanto. Yuki-san debería resentarte a ti, ¿verdad? Pero Yuki-san no me dio esa impresión. Así que, creo que lo que estoy diciendo es... No creo que tu mamá te resenta. Eso es todo. ¿No? Y eso no es el tipo de cosas que mamás resentan a sus hijos. ¿Cómo lo pongo? Es como es. Estoy segura de eso. Aunque también estoy seguro de lo que las mamás usan. Menudo grupo tenemos. Si no es un grupo en el que tengamos muchas madres. Se supone que el protagonista tiene, pero no estamos seguros. ¿Qué cojones viene? Coge el toro por los cuernos. O descubre la verdad. ¿Qué es esto? O el Persona 4. Coge el toro por los cuernos. Bien, ahora sí que es jefe. Aunque... Pensaba que iba a haber escena de vídeo animada, pero no sé si eso va a volver a ocurrir en el primer jefe. Hubo. Este jefe. Oh Dios, este jefe. Ya lo veréis. Qué divertido que es. Qué divertido que es. No te ofendas, gato, que a esta misión ya no vienes. ¿Estás llamando a una cita blanca? ¿Estás llamando a una cita blanca? ¿Estás llamando a una cita blanca mientras puedas, porque estás en tiempo borrowedo, ¿no? Como si tienes espacio para hablar. ¡Eres los criminales aquí! ¿Qué fue eso? Solo mirad. Mi nación está en malas debido a ustedes. Si no funcionan las cámaras, ¿cómo estás viendo y oyendo esto? Claro que es una imagen estática, pero aún así. Ahí pone rec. ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer, señor Yoshiki, demanda respeto? ¿Quieres ser cortado? ¡Vamos adelante y probamos! ¡Vamos a ver! ¡No nos vamos a ver! ¿Quién eres por mí? ¿Esto es lo que pasa? ¿Te das a la tempranía? ¿Te has dado que mis personas vivían en paz hasta que los los desplazas de caos? ¿Qué esperas de cumplir con estas atrocidades? ¿Creemos que es una sesión psicológica para el tipo este como se llame? ¿Tosiro? Pero bueno, sí. Acabar con tu maldad es liberar a la gente. Honestamente, no sé a qué hemos venido. ¿Eso? ¿Eh? A ver. Eso que dices tampoco es cierto. Hemos venido con un plan. Lo que no hemos venido es con un objetivo. No, nosotros estamos aquí para liberar a la gente de los desplazos que tú estás causando. ¡Qué foolishness! Parece que estás en necesidad de reeducación. ¿Eh? Ahora, Toshiro, ven a mí, mi hijo. Dejame mi amor para guiudarte a tu grandeza. Con los ojos de amor que solo puedo ver por ti. Sí, déjame mi ojo del amor tranquilo, por favor. No, no, no. No, no, no. Tres, hijo, vine aquí para contarte. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Just splendid! ¡You picked up some hilarious jokes during your little exploits, haven't you? ¡You've lived your entire life doing everything I do! But now, you want to rebel against me. ¡Oh, oh, 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 oh! Oh, Shiro. ¡Patient, silently! ¡Even the Buddha had his limits! ¡Sinna! ¡You murder your mother! ¡And now you betray your father! Although, you might be right that I'm a ser. ¡Akishegeviva! ¡That's exactly why! ¡I have to stop you, father! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ludicrous! ¡How utterly ludicrous! ¡You let these dolts control you into bearing your thanks to your own father, you lowlife! ¡I'll shut that impertinent mouth of yours and take my time teaching you your lesson! ¡Oh, here he comes! ¡Heads up, everyone! ¡That's right! Dime que tiene animación. ¡Eso es! ¡Ah, no! Ni siquiera pasó que a un coche a atropellarnos por ahí para poder tener una imagen buena, ¿no? ¡Ok! Viendo cómo ha sido este mundo, imaginaros qué mecánica tenemos que usar para derrotar a este jefe. Efectivamente, botones. Protagonista te toca. Vamos a empezar, ahora me lo explicarán, pero hay que tocar botones. Veo, cobarde que yo sí que estoy haciendo lo más alto donde no podemos alcanzarlo. Ya, no haremos nada a menos que nos acerquemos, tiene que haber algunos botones, digo botones. Escuchadme, chicos. Creo que eso es un ascensor y se atibirán si os colocáis sobre los interruptores botones. ¡Acercaos y probar! El primer toque del combate es tutorial. Bueno, si es que en este juego la verdad es que te explican. Hay botones de dos colores. Que significa que hay ascensores de dos colores que se activan y desactivan según etc. Obvio. Bueno, parte buena es que he cogido a Yusuke aposta para este jefe porque correr va a estar a la orden del día. Hay que llegar a este otro botón. Esa es la meta. Pero bueno, incluso en los jefes no se tutorializan. A ver, por Dios. Estaba pensando, ¿por qué no veo mi rango de movimiento? Es que llega hasta justo a la pared, vale. Realmente estos enemigos son optativos de matar. Pero bueno, cuando nos ponemos encima del botón pasa esto. Parte buena es que... Genial, Lucas, justo lo que pensaba. Cuando subió el que usamos, bajó el otro. Es posible que los ascensores estén conectados y se muevan al mismo tiempo. Joker, muchas cosas cuando vas a pulsar un interruptor. Sí, sí, que vamos a tener que tener en cuenta eso. Pero si me desmonto y me vuelvo a montar, puedo tocarle esto de forma ilimitada. O sea que no va a ser problema. También, obviamente, si montamos a varias personas, el ascensor les sube a todos. Pero... Las coberturas también van a cambiar... Cuando se tocan los interruptores o no. Sigue muy lejos de Yoshiki. No, pero parece que también tienes ascensor ahí mismo. Utilizadla para llegar hasta él. Aprovechad la oportunidad de hacerle una visita. Nada. Una cosa que podríamos hacer sería, por ejemplo, esto. Y... Ah, tú estás encima del botón, claro. Si te lanzo ahí abajo no voy a solucionar nada. Primero porque creo que puedes volver a subir. Segundo porque me voy a colocar en el botón y voy a bajar yo. Pero ¿sabes qué? Creo que merece la pena. Porque voy a subir el otro ascensor. Y si subo el otro ascensor... Con un poco de suerte... Ah, lástima que no corramos más. Si tuviéramos algún otro... Disculpa, no te había visto. Gracias por su contribución a mi movimiento. Podríamos hacer algo tal que así. Y el primer turno... Terminado. Mira que bien. Ni triángulo voy a hacer. Pero la mecánica es esto. Buenos días, caballero. Hay que hacer esto. No sabes nada del amor, imbécil insolente. ¿Quieres que te reiniciemos el mapa? Vaya que sí. Creo que son cuatro toques. Disfrutad de mi fortaleza, el amor. No podéis escapar de mis ojos, que todos lo ven. Me ha dicho a conocer que aquí estábamos. Ya, ya, ya. No, si este jefe es largo. A jugar por su cólera galopante. No sé qué más ha dicho. Nuestro método está en sustento de defecto. Y Ryuji, para arreglar el diálogo, ¿sabes? Después de que alguien diga cólera galopante, dice... Vamos a darle una... Buena cantinela. Oh, Dios mío. ¿Qué hace ahí una cámara de vigilancia? Si la pisas es malo. Ups, mierda. Me salto una parte del diálogo, pero seguro que era súper importante. Si piso eso es malo. Creo que me atacan. Pero si estamos en altura, de repente la cámara no me ve. Pero de repente, como siempre, me falta un poquitín de movilidad. Ahí tenemos un enemigo sin cobertura. Eso es bueno. ¿En serio? Justo hasta el botón. Ryuji podría llegar. Ryuji corre más que Yusuke, aunque Yusuke es el que da velocidad. Qué curioso. O es que ha empezado en un sitio más favorable, que también es posible. Como esto va por radio, en lugar de verdad por cuadrados recorridos. Tú no podías estar en peor sitio. Tendremos que matar a esta si queremos pulsar el botón ese blanco. Y va a hacer falta pulsarlo o no. Falta pulsar el botón amarillo. ¿Verdad? ¿Dónde está el botón amarillo siquiera? Arriba. Hace falta pulsarlo si queremos... ¡No! Mentira, mentira, mentira. No hace falta... No hace falta. Si usamos el... ...maravilloso poder del trabajo en equipo... No me hace falta matar a esa tía. Es que esas tías son mucansinas. ¡Ajá! Buenas noches. Ah, también te voy a decir. No me hace falta matarte. Porque de nuevo, Yusuke con sus poderes... Sube del botón, baja del botón... Esta cámara graba a la izquierda. ¿Por qué? Creo que no voy a poder avanzar más. He avanzado un puñado, de todas maneras. Pero tendríamos que estar en esta plataforma. Hay que llegar hasta aquí. Y para llegar hasta aquí, esto tiene que estar abajo. Y para bajar eso... ¡Ah! Esto tiene que estar arriba. Hawker, ¿puedes hacer cosas de Hawker? Tú corres bastante menos. No vas a poder. ¿Podrías encargarte tú del botón? ¡Ajá! ¡Ataque Yusuke! Espérate que a lo mejor esto no ha terminado. No, no. No, tengo que bajar ahí abajo de todas formas para lo cual... Ah, tengo un triángulo. Para lo cual debería llegar a ese botón. ¡Coño, este es un buen triángulo! Ha sido sin querer. Pero oye... ¿No le acabo yo regalado? Yo solo quería buscar botones. Esto va a solucionar las cosas. Va a hacerlo bastante más fácil todo. De todas... ¿He matado a todo el mundo? ¿O qué? No sé cómo lo he hecho. Si lo hago posta no me sale. Por lo menos entonces el nivel va a ser fácil para avanzar. Aunque creo que el jefe también me ataca. Quedaos donde estáis entonces. Ya buscaremos la forma de mover botones. ¡Ah, porras! No cobertura. Está en el punto de mira. ¡Ah, no! Me deja un enemigo. Vaya, por Dios. Estás encima del botón, obviamente. No puede ser otra forma. Al que están apuntando es malo. Necesito alguna forma de que Yusuke me ayude, yo creo. Necesito un turno. Nada, nada, perdón. Sin querer también. ¡Hola! A mí no me mires, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! ¿Quién iba a pensar que tenéis así? No una, sino dos veces y seguramente hasta cuatro. Admiro vuestra tenacidad. Y me he vuelto a saltar algún diálogo, porras. Lo tengo en automático puesto. ¿Aún así? No se caiga ni abajo en el agua. Empiezo a cansarme de sus troquitos de pacotilla. Sois unos impertinentes, imprudentes, insolentes, parásitos maleducados. Toma un besico. Estáis ante la única e inigualdable autoridad del amor. El mismísimo señor Yusuke. Quiero mostrar un poco de respeto. Besico. Y al reiniciar el nivel, otra vez más. Es un jefe puzle. Literal. En esta ocasión. ¡Ja, ja, 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 ja! Hasta el sagrado duda puede ser tan despiadado como un daimillo. Supongo que se pronuncia así. ¿Daimio? Su ira os brindará una dicha irrefrenable. No tengo ni idea lo que está diciendo. Pero se nota que está cabreado. Le estamos tocando la fibra. Pero parece que esto no se acaba nunca. Vale. Cámaras. Oh, no. Ahora todavía hay más cámaras. No sé cuánto más podremos aguantar si esto sigue así. Vamos, chicos. Nada de ser por vencidos. Seguir intentando lo cueste lo que cueste. Eh, Razorina, vamos para allá. Vale. A ver. Tengo un puñado de daño a distancia. Debería aprovecharlo con este grupo. Voltaje a la carga más rápido. Eso no me importa. Lo que me importa es que me dieras movilidad. Movilidad sería bueno, aunque la tenemos de base. Una pregunta. ¿Seguimos teniendo la movilidad subida? Si menos mal. Porque como esto es un combate... Es parte del mismo combate largo. Imagino que se me acabará gastando. Hay que hacer esto lo más rápido posible para aprovecharse de Yusuke. Y sus ventajas. Vale. La coña, obviamente, es tocar a los botones. Hay dos colores de botones. La mecánica está clara. Un aliado se queda en el botón oscuro. Otro aliado se queda en el botón claro. Y que alguien pueda recorrer esto lo más rápido posible. ¿Podríamos ganar un turno extra? No. Estás detrás de cobertura. Primer paso. Tenemos el primer botón ahí. Vale. Ryuji ha empezado en la derecha. Tú eres el corredor. Es literalmente tu rol. Te dedicas a correr. Tú puedes llegar aquí bastante. Necesito alguna forma de que alguien consiga un turno extra. Para poder llegar al primer botón. Pero todo el mundo tiene coberturas. Frustrante. No hay nadie sin... Tú eres el único al que me voy a poder aprovechar. Vale. Yusuke. Tu rol es hacer esto. Protagonista. Tu rol es disparar lo más lejos que puedas. Y ahora tenemos el poder de los botones. Quieto parado. Ah. Si hubiera dejado a Yusuke en un sitio mejor... Podría haber hecho esto tan bien. No había caído en la cuenta. Sería otro turno extra. Joker aún puede moverse. ¿Es estrictamente necesario? No lo sé. Pero es divertido. Arreando. ¿Por dónde íbamos? Tocar botones. Vale, no. Al revés. Problema. No sé si no lo habré fastidiado. Eh, mira. Podemos hacer cambio de sitio. ¿Todo el mundo quiere turnos extra? ¿No? Ah. Como no cae hacia abajo no va a funcionar. Lástima. Vale. Pero Joker ya tiene acceso al... 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 Al amarillo. Un momento. Pero el amarillo lo necesito para progresar. En otras palabras. Tú te vas a quedar aquí, creo. Un segundo la he cagado. Para hacer esto necesitaría también a Yusuke. Porque si bajo este botón obviamente no puedo subir. Ignorar lo que he dicho. Sí que puedo subir. Claro que puedo subir. Me ha faltado un poquito así. Creo que va a ser el protagonista esta vez el que se encargue. No. ¡Aj! Aún así me falta un poquito. Vale. Ryuji encargado del botón claro. El protagonista va a tener que darle al oscuro para avanzar. No hay forma de hacer esto sin... Como el protagonista está ahí... Espérate un momento. Espera un momento. Perfecto. ¡Ah! Voy a... No tener encargado del botón. Un segundo. Este ascensor está abajo. Perfecto. Si Yusuke puede llegar hasta este botón... Ya tengo un encargado del botón claro. Y puedo hacer esto entonces. Porque mi idea es hacer catacroker. Quitar cobertura. Aunque el enemigo sigue con cobertura después de haberle pegado. Técnicamente cuenta como que está de vendido. Bien. Por lo tanto... Aparte si no, mira. Ya no tienes cobertura ninguna. Buenos días. Déjame continuar avanzando. Esto funciona. ¿Y sabes qué es lo más divertido de todo esto? Con voltaje. Yo que eres tacheto. Porque su ataque de voltaje es quitar cobertura de la gente. ¡Uh! Un triángulo, ¿eh? Pues a lo mejor lo hago. Un momento. Espera. Oh. Un momento. Espera. Un momento. Espera. ¿Cómo tengo que llegar al final? El botón está arriba. Eso no vale. ¿Ah? El botón oscuro a lo mejor también controla eso. ¿Ah? ¿He llegado aquí demasiado rápido? ¿Hay algo que me he saltado? A lo mejor luego probo con Yusuke a tocarle al botón. A ver si es que el botón oscuro también controla este botón. Pero también va a haber que apagar las cámaras de alguna forma. Creo que tienen que... A lo mejor tengo que dejar que pase el turno. ¿Me tienen que decir alguna mecánica más? Porque no puedo llegar. No ahora mismo. Ok. Sorpréndeme. ¿Cómo apago las cámaras? Eh, mira. Me está acercando a mi objetivo. Muchas gracias. ¿Cuándo he subido yo este botón? Mierda. ¿Ah? No sé lo que tengo que hacer. Ah. ¿Eh? Parecía que se habían apagado las cámaras durante un momento. Pero no. Cuando están los ascensores activándose, las cámaras se desactivan por algún motivo. Pues no estoy seguro que es lo que quieren que haga. A decir verdad. Hola. ¿Me he saltado algo? Ya, no sé. A lo mejor intento matar a los enemigos. Sí, pero... ¿Dejemos que ataque? A lo mejor cuando ataca pasa algo distinto. Yo mientras siempre podría intentar hacer... Me gustaría hacer el ataque especial del voltaje, pero no me dejan. Estoy demasiado lejos. Si me cubro no creo que pueda hacerme el ataque suyo, ¿no? Sí, puede, sí. Ah, hola. Espera, menos mal. Llevamos dos turnos esperando. No te pases de listo. ¿Esto es lo que tienes que mostrar para él? ¡Qué miserables todos debes ser! ¡Eso es demasiado fuerte! Solo pudiéramos hacer un poco de cabeza aquí. ¡No es de uso! ¡No es de uso, digo! ¡Fastrate vosotros antes de mí y morir en el nombre! Me van a hacer gastar la ventaja del autosukukaja de Yusuke. ¡Qué mamón! ¿Habéis probado a coger la pistola y apuntar para arriba? No es que esté detrás de ninguna cobertura. No pienso retirarme, ya estamos en el jefe. Planemos una estrategia. Sobre la marcha. No nos pasemos. ¿Me ha quitado como que 38 de vida con su ataque? ¡Invéntate algo rápido! ¿Eso es el que necesita aceptar la fecha, Yoshiki! ¿Ok? ¿No? ¿Quién? ¿Me, yo, en ese, Ryuki, ¿qué haces aquí? ¿Y los demás? Estamos aquí para lanzar una mano. Permítanos que luches con vosotros. ¡Eso, es correcto! ¡Nos vamos a proveer que no somos espinadores! ¿No podemos dejar que ustedes disfruten de todo el necesario? ¡¡¡¡Dowl! ¡¡¡¡¡YOSHIKI! ¡¡¡¡¡WOW!!! ¡¡¡¡¡¡REENFORCEMENTOS IN THE HOUSE!? ¡Ah, por lo menos ha cambiado la música! ¡Sí! Llegáis justo a tiempo para ayudar a algo así. ¡Ellos pueden subir y yo no! ¡No! 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 No hay una frase mejor, dale una buena tunda, ¿o no? Yosuke, ¿a veces estabas más bonito callado? ¡Ja! ¡Qué mate! No es que esto haya sido un partido de ajedrez, ha sido un partido de... ...ascensores. Es el juego de las escaleras y las serpientes más que otra cosa. ¡No! 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 ¡P halo! ¡No! Podríamos haber empezado por ahí, no tenemos que haber dado tanta vuelta. Las refuerzas han destruido las cámaras Por ejemplo Solo tenemos que quedar con los demás y ir directos a por Yoseki Aún así, para que no vayas corriendo por el medio Te han puesto a tres tipas de esas De los De los paraguas Estoy al lado, no te preocupes Que a estas alturas de la película Bueno, tío, empujón, la tenemos ganada, chicos Si estoy ya ahí Si es que estoy... Buenos días, caballeros Hola, si no les importa Mierda Ryuji me ha vuelto a pasar, me falta un cuadrado Gracias Siempre podría haber atacado por otra sala de las sombrillas Para ganar el movimiento, pero bueno Parece que ya lo está sintiendo Eh, Gen Ahora sí tienes voz, estas las no les acabemos con esto Ah, ok, mejor Pensaba... No hay... ¿No hay un cuarto puzzle? Prefiero que no haya un cuarto puzzle Guay Pensaba que había un cuarto puzzle Pensaba que tenía cuatro toques de vida Vale Sí, tres toques es mejor que cuatro Espero no recordarlo mal, pero bueno, vale Tira para adelante entonces Buen trabajo, movilidad Es el mejor aliado de este juego Y distancia de ataque Ok, sí está hablando Dig partido en el juego Papar, es terminado Mucho y... ¿Qué? ¿Qué? Mucho y... ¿qué? D29 !! Digveme, ¿timos que accompliere a ti, watch民ulubles? halos Regreso al tu libertad de la hipoclylenia Mientras no haya un 4 turno... ...is un孩子... ...dear el universo... ...haha... ...como que hacer algo tan malo... ...there要はis... ...a culpa por esta tragedia... ...hay no alias... ...a revolución... ...haha... ...don't me make me laugh... ...segurâne... ...tocupos a card... ...pueden a parta queике tu propósitos... ...napos sabráculo... ¿Has dicho que te acabamos de disparar con una escopeta en la cara? ¿No te tienes que estar muriendo? Un poco, sí. Aún así, esto es necesario. Mira quién fue a hablar. Puede que tenga razón ya, pero de todas formas le dijo la sartén al cazo. Sí, además no somos mucho de hacernos luego responsables de las consecuencias. Somos más de irnos al siguiente mundo, es verdad. Así que ahí os quedáis con el fregado. Eso lo ponen para que te dé pena, pero para hacer que es un niño le ponen la voz más aguda todavía a los personajes estos que tienen la voz súper aguda. Lo cual no hace que sienta mucha empatía por el niño que llora. ¡Ay, Dios! Es como arañar una pizarra. ¿Cómo que? ¿Por qué estamos debatiendo? Escopeta en cara no tiene mucha discusión que... La gente se llevó a sus vidas y estaban contentos, ¿verdad? Pero tú ingrates... Tú ingrates... Lo que hacemos... No. Primero La madre no había nada que hacer por ella Tenía la típica enfermedad Animepollezca de estas en las que está siempre En cama, no se sabe muy bien por qué Suficientemente consciente como para que pueda ir La gente a visitarle y darle abrazos y cosas De esas para luego lamentarlo Más cuando se mueren Pero que tiene enfermedades de esas que es Completamente incurable y sabes que solamente están ahí Porque eventualmente se van a morir Así que Realmente Sacarla de ahí Importaba en algo, su destino estaba ya En cuanto eres un personaje Anime en el hospital, estás ahí Para morirte No hay más motivos Era inevitable ya, estaba escrito Segundo ¿Acaso no son Todos los deseos efímeros? A lo mejor estamos tomando discusiones así un poco demasiado De conceptos Demasiado grandes Para el concepto Para el Entorno en el que estamos Pero tú eres el que insistes en todas estas mierdas Y simbologías Si al fin y al cabo Nos vamos a morir No son todos los deseos efímeros Pero bueno, sí ¿Hay una cuarta fase? No, mierda Ahora se tiene que haber escena Venga Eso es Ryuyu usa la escopeta Oh no Sacrificio que tampoco se iba a venir a ver Tampoco Tampoco se veía venir Revivir Revivir Traumas Pasados Había que revivirlo Esto es como cuando le coges a alguien la mano y dices Deja de pegarte Deja de pegarte Deja de pegarte Eso de que ha matado él a su madre de nuevo Ryuji Vuelve a usar la escopeta un segundo Ah no El cabrón va y se muere Qué desgraciado Eso no vale Hey More importantly Yuki-san is Please don't leave me There's still so much I want to say Mother Oh Cheryl I had a feeling You are My son Please Forgive me Once again It's all my fault Oh Don't you This was never your fault Please Just try to remember Then you'll know How much I loved you Is this Toshiro's memory? Si Y el repetido It's this way Let's ride that one next You're quite energetic today Aren't you Toshiro? Yeah Hey mom Promise you won't let go of my hand Okay? You always need to stay by my side So I can protect you Thank you Thank you Thank you Toshiro You're my trusty little knight I haven't been outside for a while So let's take it slow for now Okay? Oh Sorry Hey mom Are you sure you aren't mad That I brought you here? Of course not silly Nothing makes me happier than being able to spend time with you like this Toshiro Operation Super Sneaky Escape was a big success wasn't it? Ufff Que le dará a toda tu familia Did you have to give it such a weird name? You know Toshiro It was thanks to your courage that I was able to come here today What do you mean? Because you worked up the nerve to take me here I was able to spend such a pleasant day with you Toshiro Can you do something for me? Okay But what? From now on Never be afraid of doing what you think is right Having the courage to stand up for someone Is something you should cherish Please Never regret it Promise me Toshiro No podría decir cosas más de Me voy a morir en la siguiente escena, eh? Solo le faltaba decir mañana me jubilo Okay, I promise Let's make it a pinky swear Pinky pinky prom That'll never lie Cross my heart And hope to die Swear on my life That's right Back then I promised her Because you gathered your courage to do something This country was able to change We were able to speak like this again Because you let me fight by your side So don't regret taking a stand La canción que cantaban es una cosa de esas Que hacen los chiquillos de lo de para las promesas No es exactamente como Ah, pero es algo así como Crúzame el corazón y no sé qué Como que si miento o si no lo cumplo me muero Pero Aquí la muerte ha sido por otra cosa Mother Was I able to keep our promise? Of course you did But Toshiro Please Yes, I know I won't regret my courage that day My sweet boy I will always Be with you Ok Vale Acabamos de matar a tus dos padres Pero eso no quiere decir que te puedas unir al equipo todavía, ¿vale? Vale que cumples uno de los requisitos, pero ¿Toshiro? La flaga ¿Hm? Necesitamos presentar la flaga Para que les dejen que está terminando Ni me acordaba La gente está preocupada de cómo va a pasar Toshiro Por favor, no te preocupes de mí No me olvido En el final, no era nada más que una memoria Pero esa es tu mamá Oracle No es de acuerdo No es de acuerdo Por un poco tiempo Mi memoria me llevó a la madre Y me llevó a la madre Y ella fue de nuevo Eso... Eso es todo ¿Verdad? ¿Verdad? Toshiro ¿Por qué te mentesas? ¿Por qué te mentesas? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Vamos a la flaga Como dijo Toshiro ¿Verdad? Tenemos que compartir las buenas noticias de frente a frente Claro Lo tengo ¿Verdad? Ahí está Bonico Y lo que es más importante Vámonos de aquí Con el país en llamas ¡Verdad! 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 Nos estábamos de forma de la campana ¡Verdad! ¡Verdad! Nos hemos hecho fotos ¡Verdad, Gra keepingẫuим vures! ¡Verdad! Uma vez, nos podemos decir mucho más de mis Y Yuki también Sí, solo vimos bits y pieces de la lucha Pero sabemos lo que pasó Pero Incluso así Para negar lo que hicimos Sería para denunciar las deseas de la señora Yuki La señora Yuki nos dijo antes de venir aquí Ella dijo que no importa lo que pasó No tener ningún desespero Casi como lo Tiene un don de la palabra la Lady Yuki Para saber cuándo está a punto de morirse Y decir las cosas más Relevantes para luego Eso es por eso que no nos sentimos que lo que hicimos fue un error Nosotros seguiremos a la señora Yuki y vivir No nos vamos a mentir No nos vamos a mentir No nos vamos a mentir Nos vamos a mentir Con nuestros ojos y libertad No nos vamos a mentir No nos vamos a mentir Me aprecio. Mi padre y mi madre. Solo pudieron enfrentar a los porque ustedes me dieron un empujo. Así que debería agradecer a ti por eso. No, solo me aprecio a todos los aprecio. Es un poco embarazante, pero por favor acepte. No, no tienes que. También me gustaría expresar especial gracias a ti, Futaba. Tus palabras me asombraron especialmente. Oh, ok. Pensando de mi madre siempre ha sido dolor. Pero es hora de enfrentar la historia de nuevo. La verdad puede ser diferente de lo que vi aquí. Pero decidí dejar de correr de mis recuerdos. Bueno, creo que eso suena genial. Es importante no correr de esas cosas, ¿sabes? Tienes mi apoyo. Lo de la mezcla de las voces que se oigan tan mal, no lo comprendo. Me saca por completo. ¿Tú qué crees? Hmm... Based on the pattern we've seen so far, I wouldn't get my hopes up. We won't know until we try it though, right? Let's go. Listen, we have no idea what's on the other side. Everyone be real careful, got it? Yo sí que sé lo que toca. Vamos a verlo, pero... Vamos a verlo. Este es el único capítulo... Hombre, la parte de la madre ya es como en mirar algo de historia. Porque la parte de la mujer era completamente relleno, seamos honestos. Ah, ¿puedo llevar más personas? Ok. No he llegado al límite. Es lo que me han dado muchas en estos combates. ¿Quieres guardar progreso? Sí. Pero vamos a golismear. ¿Qué hay en el siguiente mundo? Antes de cortar, de verdad. La parte de Marie, aparte que el nombre es ridículo, yo lo considero que es un poco relleno. Ahora la parte de la madre, bueno, pues la madre. Este mundo ya sí que tiene historia. Este mundo es interesante. Lo que pasa es que tiene más historia, yo creo, incluso, que el 1 y el 2. Así que a lo mejor se hace más largo, no por combate, sino por historia. Pero sí. Obviamente no podía ser de otra forma. ¿Dónde querís que combatamos después? Pues en un instituto. Creo que en plan combates no era muy largo, creo que tenía pocos combates este capítulo. Pero tiene un montón de historia. Bueno... Es... Claro que no es Shujin, pero... Hey, ¿crees que finalmente llegamos a nuestro propio mundo? No estamos en un tiempo extraño. Tenemos que estar a casa. No. Vea un poco más cerca. El lugar es una mierda. Y hay hablantes en todo el mundo. No solo eso... Vea cómo estás vestido. Estoy muy seguro que todavía estamos en el Metaverse. Ah... Buen punto ahí. Mano... Todo este portal está muy rompiendo con mi cabeza. Este lugar es... Hmm... ¿Lo reconoces, Toshiro? Tengo la sensación de que debería saberlo. Pero todavía no puedo recordar. ¿No sería todo esto mucho más fácil si se recordarán las cosas al principio, no al final de los mundos? Bueno... Depende de cómo lo mires, pero bueno... Depende de cómo lo mires, pero bueno... ¿Erinna? ¿Qué pasa? Oh, nada. Es solo una sensación extraña que me siento. ¿No es el aire aquí? casi... ¿Es lo que pasa? No sé... Me pregunto si es cosa tuya. No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... Parece normal las ventanas esas. Es demasiado... Arte abstracto para un instituto, ¿no? Aparte... Los tablones de anuncios también están torcillos. Un otro lugar extraño. Vamos a mirar a Mona. Pero, si lo cambiamos, al menos... ¿Tiene que decir que estamos seguros aquí? ¿Vale a obtener la escena? En teoría, sí. Pero todavía hay mucho que no sabemos sobre este lugar. Estén en guardia, Joker. A ver qué excusas se buscan para meter el blanca aquí. Porque honestamente no me acuerdo. No sé... No hay nadie aquí. Es demasiado quieto. El整o edificio parece vacío. No, pero... Va a durar tiempo para revisar todos los alumnos. Nosotros no cambiamos de nuevo. Espero que eso significa que no estaremos en problemas. ¡Wow! Ahora, ¿qué es eso?! ¿Es eso... una puerta? Bueno... O sea, una puerta fuera de lugar. No diría que sea solo una decoración. Pero también no puedo imaginar lo que puede estar detrás de eso. Solo hay una forma de averiguarlo. Ni siquiera he tenido que decírselo yo. ¡Oh! ¡Se abrió! Y... No puedo ver qué está en el otro lado. ¿Para cualquier de vosotros? Parece maligno. Vamos para adentro. Yo estaría bien en Tibet. Se conecta a un mundo diferente. ¿Cuál es el plan? Pues de cabeza y sin mirar... Mira que es lo peor que puede pasar. Pues el aspecto podría ser una puerta al inframundo. Vamos. Esa es toda la explicación que vais a tener porque creo que toca combate. Bueno, los trajes están... ¡Uh! ¡Deliciosa y nutritiva lava! ¿Dónde estamos? ¡Ah! ¡Vamos a la lucha, chicos! Así que, finalmente llegamos a un territorio enemigo. Cuidado, todos. A ver, la puerta tenía un aspecto regular solo. ¿Y cómo es que está húmedo? ¿No debería estar seco? Con loierto... ¿Quien es el que pasa? ¿No escuchas algo? ¿Como voces? ¿Quien? ¿Quién es el único que conoce? ¡Eres muertos! ¡¿Quién es creyente que tiene voz? ¿Unos sospeakers? ¿Qué están haciendo aquí? Esas voces... Yo quería que sabía lo que estaban hablando... Ah. Y lo dejaremos aquí antes del combate, sin ningún tipo de contexto de que es el instituto este, que se transforma en el infierno, o sea, el instituto normal. Ah, bueno, ¿queréis ver enemigos extremadamente recoloreados, pero que son los mismos enemigos de toda la vida? Pues ahí los tenéis. Lo que pasa es que ahora hay altavoces, la mecánica va a ir de altavoces. No me acuerdo exactamente qué hacían, pero ahí están. Pero ahí arriba se pueden ver, tenemos los tres tipos de enemigos de toda la vida. Los pequeños, los grandes, y de repente se han unido las de los paraguas. Esas las vamos a tener todo el rato ahora también. Pero los grandullones que lanzan enemigos y los ninjas, olvídate de ellos. Lo único que hemos sacado en claro del segundo mundo es que hay gente que te para los golpes por delante con paraguas. Y eso es todo. Literalmente, a partir de ahora, creo que no hay más tipos de enemigos. Lo único que vamos a tener son grandullones, pequeños, y las de los paraguas. ¡Ugh! Le hacía falta más variedad de enemigos a este juego, la verdad, pero bueno. Dejémoslo por ahora. Hemos llegado al instituto, nos vemos la semana que viene. Pero mañana hay persona más normal. Bueno, normal. Todo lo normal que puede ser el Persona 3, pero sí. Mañana Persona 3, que no es táctico, solamente es... De hecho es vida social, ya hicimos Tartarus. Pues eso, bueno, Tartarus por esa semana. Se acabó. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.